Música Oiga el muchacho y el cierre que Martina Que nunca tiene miedo de tratar de tocar Música Oiga el muchacho y el cierre que Martina Que nunca tiene miedo de tratar de tocar Música Oiga el muchacho y el coche Música Era así Hay como toca el vallenato Salvo a la calle con mi pañuelito rojo Y me acerro en la mano preparada para tocar El vallenato Salvo a la calle con mi pañuelito rojo Y me acerro en la mano preparada para tocar El vallenato Oigan la rosa Hay como toca el vallenato Oigan la rosa Oigan muchachos Oigan la rosa Hay como toca el vallenato Oigan muchachos Oigan la rosa 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 Arrota Ruben Oigan la rosa